Las vacaciones de verano es de los periodos del año en el que se incrementan el número de accidentes en el hogar y en carreteras, por lo que los cuerpos de emergencia piden a la ciudadanía extremar precauciones a fin de tener unas vacaciones seguras. También es muy importante que las personas que van a salir a otros municipios, a otros estados, siempre informen a su familiar el lugar donde van a ir, en caso de cualquier situación, pues los familiares los tengan ubicados, los pueden localizar. También es importante que rellenen su vehículo, si van a viajar en su vehículo propio, que chequen los neumáticos, frenos, combustible y anterepuesto. Siempre es importante que hayan también un botiquín de primeros auxilios en caso de algún pequeño percance. Y reportar siempre también los incidentes que vean en carreteras o en otro municipio donde se encuentre, ya sea un accidente, un incendio, una volcadura, que lo reporte inmediatamente al 911. Durante este periodo vacacional, los niños pasan más tiempo en el hogar, por lo que los bomberos de Tuxtla Gutiérrez recordaron a los padres la importancia de que los menores siempre estén bajo la supervisión de un adulto. Los padres de familia que cuiden a sus niños en casa. La mayoría de los accidentes pasan en casa cuando mamá está cocinando. Han habido quemaduras de niños. Al estar cocinando mamá lo que es el cocido, los huevitos, los bistecs, el estudio de los niños que andan corriendo. Entonces evitar que los niños hagan esos tipos de juegos dentro del interior de la cocina, ya que esto le puede provocar quemaduras. Y es importante también que los niños no manipulen los contactos. O también que no sobrecarguen los cargadores de teléfonos, ya que eso también dejarlo a largo tiempo sin celular, que esté conectado porque se olvidaron de desconectar lo que es la conexión. Esto puede surgir un recalentamiento y puede surgir por ahí un incendio, ¿verdad? Y también es muy importante las amas de casa, que van a salir por ciertas horas de casa o se van de vacaciones. Es muy importante que los tanques de gas portátiles le dejen cerrado la válvula principal, ya que hemos tenido también por ahí explosión por acumulación de gas dentro de los domicilios. Y a veces que estas mangueras se rompen por el uso que ya tuvieron o a veces también la mascota, ¿no? Que dejan en casa encerrado. Y pues estos animalitos van interactuando, jugando y con lo que encuentran, pues ellos empiezan a morderlos, ¿no? Entonces esta es la problemática que nosotros hemos vivido aquí en Tuxtla Gutiérrez. Durante las vacaciones de verano, las atenciones de los bomberos en Tuxtla Gutiérrez incrementan hasta en un 70%. Si te hablo de un 100%, te puedo hablar de un 70% de las incidencias que esto nos conlleva a diferentes tipos de emergencias. Puede ser voltadura, fuga de gas, incendio de domicilio, personas atropelladas, personas que pues que vienen en estado de ebriedad que provocan accidentes. Estos son los factores que pasan durante esta temporada de vacaciones, porque ahora sí que vacaciones son vacaciones, pero hay muchos que lo toman ya con las bebidas alcohólicas. O también las problemáticas han sido que van manipulando el teléfono al ir conduciendo y esto al detener un descuido, pues pueden provocar una voltadura, ¿no? Con imágenes de Christopher Kanter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.